Días que si no me equivoco, el 3 de febrero de 2006, el mismo día que trasladan el juicio de Lidia Cacho a Calderón. Obviamente la instrucción vino de gobernación, yo pregunté a América Soto que por qué me estaban despidiendo y me dijo que no me podía decir. Y yo le dije que tenía derecho a saber cuál era la razón.